Hola mis estimados amigos que me siguen a través de la red social Facebook, mi nombre es José Antonio Jiménez, también conocido como Anthony, siempre a esta hora de la noche, ya al finalizar el día contestando las preguntas que me hacen a diario. Agradezco mucho el apoyo que han dado a este segmento, las sugerencias y todo pues, digamos, el compartir de parte de ustedes para mí y de yo para ustedes, de mi persona para ustedes, porque juntos siempre crecemos en el conocimiento de la fe, en el conocimiento de lo que es la moral, el amor, lo que es la vida. Bueno, siempre auto evangelizándome, se lo voy a demostrar. Aquí estoy viendo el video que subí en la mañana. En mis momentos libres me gusta escuchar la palabra de Dios, ya sea escucharla por mi persona o por cualquier otro predicador. Bueno, sin más preámbulos paso a la pregunta de hoy. ¿Cuál fue la pregunta que me hicieron hoy? Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas tú acerca de la frieza espiritual que se está dando en la iglesia? Bueno, la frieza espiritual ha sido un mal de toda la vida. El problema no es que haya frieza espiritual. El problema es que como iglesia no estemos haciendo nada para detener este flagelo. ¿Por qué hay frieza espiritual? ¿Por qué hay indiferencia? Sencillo, por el mismo motivo por el cual hay también indisciplina en los colegios. Por la falta de motivación de cada persona hacia los demás. En un hogar, en una empresa, en una casa, todo marcha bien cuando la cabeza está haciendo lo correcto. Pero cuando la cabeza no está haciendo lo que tiene que hacer, el cuerpo sufre. Entonces, ¿por qué hay mucha frieza espiritual en la iglesia? Sencillo, porque nuestros líderes de una u otra manera, no todos por supuesto, porque hay líderes que verdaderamente están dando todo por el evangelio, pero ciertos están contagiando a la feligresía de una indiferencia religiosa por permitir ciertas actitudes incorrectas de parte de estos mismos y algunos laicos. Me contaban el caso de un sacerdote que la humilía, él la ocupa para hacer payasadas. O sea, le gusta hacer reír al público. Este tema es muy delicado porque sin querer queriendo, como dice Eche Espíritu, muchas veces queremos decir algo y la gente lo malinterpreta. Bueno, la humilía no es una catequesis, es una enseñanza directa, precisa y concisa. La palabra catequista significa explicar de manera que todos puedan entender. O sea, a la Santa Misa llegan moros y cristianos, llegan personas que están comenzando en la fe y llegan personas que están desarrolladas en la fe. Si yo a una persona que está comenzando en la fe le comienzo a hablar en los términos sacramentos, en los términos eucaristías, en los términos apostolados, entonces para esta persona va a quedar más perdida que un perro en procesión. Hay muchos que dicen, no, la humilía es una catequesis. No, 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 un momento, puedes catequizar al que ya has evangelizado. Por eso es que no es permitido los exhibicionismos en la humilía. El Papa Francisco hizo un documento, que este documento ha sido violado por muchos sacerdotes, que dice que la humilía tiene que durar mínimo 7 minutos, máximo 10 minutos. Uno tiene que ser preciso, directo y conciso en lo que tienes que decir, para que la persona entienda el mensaje. De ahí viene el problema de la frieza espiritual, por la irresponsabilidad de nosotros, los laicos, que cometemos el pecado más grave. Y bueno, ¿cuál es el pecado que más cometemos? El que menos confesamos y por el cual más nos vamos al infierno, el pecado de omisión. Pero nosotros, en parte, tenemos la culpa de que nuestros presbíteros no estén haciendo lo correcto, porque no tenemos la valentía y la fraternidad cristiana de decirle enfrente sus verdades, porque tenemos miedo que nos regañen, tenemos miedo que se enojen. Y lo peor, tenemos miedo de echarnos de enemigo a la gente, porque lamentablemente nosotros nos hemos convertido en alcahuetes del pecado. Aplaudimos lo malo solamente porque es fulanito de tal. Y no, tenemos que ser delicados en este aspecto, porque quien tenemos que honrar es a Cristo, no a los hombres. Y yo les pido que por favor no malinterpreten mis palabras. Me hicieron una pregunta y estoy dando la respuesta. La frieza espiritual viene por la falta de motivación de parte de nosotros hacia la peligrosidad de hacer lo correcto. Bueno, les agradezco mucho este tiempo que me han brindado. Ya la respuesta está. Siempre estoy anuente a contestar sus preguntas. Yo les pido por favor que no malinterpreten mis palabras. Yo no tengo nada en contra de ningún sacerdote ni de ningún hermano. Todo lo contrario, yo rezo por los sacerdotes. Principalmente por los sacerdotes que tienen muchos problemas. Para mí es una bendición poder rezar por mi párroco, el padre Marco Francisco Díaz Prado, su vicario, el padre Manuel y por todos los sacerdotes. Y yo pienso que aquí el problema no es tanto ver el error, sino que la situación es ver la solución. Porque el catolicismo, aunque nos duela, está bastante deteriorado hoy en día. O sea, hay apostolado, pero ha bajado bastante. Bueno, bendiciones para todos. Pasen buenas noches, que descansen. Nos vemos hasta en la próxima, si Dios así nos lo permite. Les quiero mucho. Los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Y gracias, que también yo sé que ustedes rezan por mí.